Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. Sus padres fueron Félix de Unamuno Larraza y Salomé Jugo. Fue su tercer hijo, al que posteriormente se unieron otros tres. Su padre, que había emigrado a México, se estableció en Bilbao en 1859 y abrió un horno. El padre de Unamuno fue elegido concejal en 1869, pero murió al año siguiente. Miguel asistió en su infancia al asedio de Bilbao durante la Tercera Guerra Carlista, 1873-1874. Estudió el bachillerato en Bilbao entre 1875 y 1880. Y en septiembre de 1880 se fue a estudiar filosofía y letras a Madrid. De 1884 a 1891 trabajó como profesor en colegios e institutos. En 1891 se casó con Concepción Lizárraga, Concha, con la que tuvo nueve hijos. Y en julio de ese año ganó la Cátedra de Griego de la Universidad de Salamanca. Unamuno y su esposa se instalan en Salamanca en octubre de 1891. En 1894 Unamuno publicó Paz en la guerra. Una novela sobre la guerra carlista en Bilbao, que había vivido en su infancia. En Salamanca, Unamuno fue asiduo del Café Novelti, que está en la Plaza Mayor. En 1900, con sólo 36 años, es nombrado rector de la Universidad de Salamanca. En 1902 publicó Amor y Pedagogía Una crítica al pensamiento educativo del momento. Y en 1913 Del Sentimiento Trágico de la Vida Una obra filosófica sobre la existencia del ser humano. Esta obra fue prohibida por la Santa Sede en 1957. En 1914 publicó Niebla Una novela, o Nibola, como él la llamaba, en la que reflexiona literariamente sobre la existencia y la identidad del ser humano. En agosto de 1914 lo destituyen del cargo de rector de la Universidad de Salamanca. En 1917 publicó Abel Sánchez En la que novela sobre la envidia como componente esencial del carácter español. Ese mismo año fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. En 1920 fue elegido por sus compañeros decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en 1921, vicerector de la Universidad de Salamanca. Escrita en 1907, en 1921 publicó La tía Tula Una historia sobre la abnegación de Gertrudis, Tula, una mujer que permanece soltera para cuidar a los hijos de su hermana fallecida. Los ataques de Unamuno al rey Alfonso XIII y a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, establecida en 1923. Que había suspendido la constitución de 1876 y disuelto las Cortes Generales y los ayuntamientos. Tuvieron como respuesta El destierro de Unamuno a la isla de Fuerteventura En febrero de 1924 Unamuno fue indultado en junio de 1924 Pero él se exilió, primero en París y luego en Endaya, Francia. No regresó a Salamanca hasta la caída de Miguel Primo de Rivera, en 1930 Fue recibido por miles de personas en la Plaza Mayor Lo acompañaron hasta su casa en la calle Bordadores Unamuno, que tenía ya 65 años Agradeció el recibimiento y pidió descansar En 1931 publicó San Manuel Bueno, Martia Una novela sobre Don Manuel Un cura abnegado que, a pesar de haber perdido la fe, vive dedicado a sus marroquianos La novela se volvió a publicar de forma independiente en 1933 Se presentó a las elecciones del 12 de abril por la coalición republicano-socialista El propio Unamuno proclamó la república el 14 de abril Llegan los homenajes El gobierno de la república lo restituye como rector de la Universidad de Salamanca Se le nombra alcalde honorario perpetuo de la ciudad Se crea en su honor la cátedra, Miguel de Unamuno Se le nombra hijo predilecto de Bilbao Unamuno participó en la manifestación del 1 de mayo de 1931 en Madrid En las elecciones de julio fue elegido diputado por Salamanca Incluso algunos lo propusieron como posible presidente de la república Unamuno dejó su escaño en noviembre de 1932 Pero tras las elecciones de 1933 y el triunfo de la derecha Unamuno alertó sobre una posible llegada del fascismo Como en Alemania e Italia En 1933 murió su hija Salomé a los 36 años Y en 1934 su mujer, Concha En 1934 se jubiló y fue nombrado rector vitalicio Se llegó a plantear una candidatura de Unamuno al premio Nobel de Literatura Pero hubo una reacción en contra por parte de Alemania Lo cierto es que en 1935 el Nobel de Literatura quedó desierto En las elecciones de febrero de 1936 ganó la izquierda Manuel Azaña fue elegido presidente El clima político se fue radicalizando El 12 de julio fue asesinado el teniente José Castillo Posiblemente a manos de falangistas Y en la madrugada del 13 de julio fue asesinado el líder monárquico José Calvo Sotelo A manos de las milicias socialistas Algunos militares se levantaron en armas contra el gobierno de la república Era el 18 de julio de 1936 Los días 19 y 20 de julio Salamanca fue ocupada por los militares sublevados Detuvieron al alcalde, amigo de Unamuno, y a otros concejales Y respondieron a la población civil que les hizo frente Hubo 12 muertos Unamuno se presentó en el ayuntamiento En calidad de alcalde honorario Para intentar restablecer la paz Evidentemente, no lo consiguió El 26 de julio, los sublevados mataron a Casto Prieto, el alcalde Casto era amigo de Unamuno El bando sublevado impuso una donación para sufragar sus gastos militares Unamuno contribuyó, oficialmente, con cinco mil pesetas Aunque es poco probable que salieran de su bolsillo, ya que suponía cinco meses de su pensión Los medios del bando sublevado hicieron pública la contribución voluntaria De Unamuno, en una campaña propagandística En agosto de 1936, el presidente Azaña destituyó a Unamuno del cargo de rector vitalicio de la Universidad de Salamanca Según Azaña, por falta de lealtad de Unamuno a la República Los sublevados aprovecharon la circunstancia y repusieron a Unamuno en el cargo La prensa republicana atacó a Unamuno Unamuno se ofreció como mediador entre los bandos y pidió un armisticio La Junta de Defensa Nacional respondió, no es posible El claustro de la Universidad de Salamanca redactó un manifiesto de adhesión al bando sublevado Pero en la prensa apareció atribuido únicamente a Unamuno El 31 de julio fue detenido Atilano Coco, pastor protestante y amigo personal de Unamuno La esposa de Atilano envió a finales de septiembre una carta a Unamuno para que intentara mediar en la situación de su marido Unos días después de la detención de Atilano Coco, fue también detenido Salvador Vila y su esposa Salvador, además de rector de la Universidad de Granada, era discípulo y amigo de Unamuno El día 12 de octubre de 1936 se celebró, en el Paraninfo de la Universidad, el Día de la Raza Unamuno, como rector, preside el acto, pero no está previsto que hable Los discursos de otros oradores incitan, de algún modo, a Unamuno a participar Unamuno encuentra en su bolsillo la carta de la esposa de Atilano Coco, y en su reverso, toma unas notas de lo que va a decir Vencer no es convencer Millán Astray, fundador de la Legión, presente en el acto, reacciona de forma violenta al discurso de Unamuno Se produce un enfrentamiento verbal entre Unamuno y Millán Astray Tras ese enfrentamiento a Unamuno, le ponen vigilancia a la puerta de su casa Unamuno decide no salir más de casa El 13 de octubre, el bando sublevado cesa a Unamuno como alcalde perpetuo de Salamanca El 14 de octubre, el claustro de la universidad retira su apoyo a Unamuno como rector El 22 de octubre llega a su cese como rector El 23 de octubre los sublevados asesinan a Salvador Vila en Granada Y el 8 de diciembre ejecutan a Atilano Coco a las afueras de Salamanca La tarde del 31 de diciembre un joven llamado Bartolomé Aragón visita a Unamuno en su casa Este joven falangista fue la última persona que vio a Unamuno con vida Durante la charla, Unamuno murió repentinamente Lo enterraron al día siguiente en Salamanca ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!